Ven a visitar el lugar de moda de la ciudad, House of Mouth de Disney. ¿Quién está tocando House of Mouth? Todos van llegando a House of Mouth. Ya entra en todos, esto va a vibrar. Espremeceremos House of Mouth. Vale, que hará, que suelo temblar. Acérquense ya, esto es House of Mouth. La pieza empieza, entrando están. Los buenos momentos van a comenzar. Para tu ofenda pasarás genial. Pues para todos, tu palabra. El grupo aquí reunido está. Diversión que te hará saltar. Chica conmigo tienes que bailar. Hay tantas cosas por realizar. Ya entra en todos, esto va a vibrar. Que baila habrá. Esto es House of Mouth. Y ahora, amas y jungleros, muñecos y ardillas, Mickey Mouse. Oh, creí que lo llegaría. Hubo un retraso en la autopista, ¿saben? ¿Quieren verlo? Trajo a la policía en una alocada carrera. El conductor es un residente no identificado de la mansión Sapo. Pluto, llévalo esta nota a Mickey, deprisa. ¡Déjenme ir feliz en mi camino a ningún lugar en especial! Muy bien, amigos. Tenemos un programa especial para ustedes. Un par de caricaturas y nuestro huésped musical. ¡Omali y los aristóganos! ¡Nada de natos! Nuestro huésped musical es el terrible Lobo Feroz. ¡Vaya, es gracioso! ¡Ah! ¡Es un desastre! ¿Quién invitó al Lobo Feroz? Fue Donald. ¿Para qué me firme un autógrafo? ¿No recuerdas lo que pasó la última vez que estuvo aquí? La última vez. De ninguna manera pondré a ese soplador en el escenario. Oye, esto también es mi... Nos ayudaré a decidir. No quiero ponerme en medio. Esa es mi última palabra. Donald, llama al Lobo Feroz y cancela. ¡Ajá! ¡Tú no eres el Lobo Feroz! No, soy Ludwig von Pato, profesor de manejo de furia. El profesor, que soy yo, ha llegado a un punto álgido respecto al Lobo Feroz. Y he concluido que todo ese soplar y soplar se le dispara con las puertas. ¿Puertas? ¡Oh! Creí que eran los setos. ¡Oh, oh, oh! Solo es un hito urbano. Todo se debe a las puertas. Por lo tanto, antes de que mi cliente Bolsa de Aire llegue, hay que deshacernos de todas las puertas. ¡Oh, soplará y soplará! ¡Y la casa derribará! ¡Hola, Donald! ¡No! ¿Alguna señal del Lobo Feroz? ¡Ah, ah! ¡Aún no! ¡Genial! A continuación tenemos algo que no se ve todos los días. ¡El Pato Donald siendo encantador! ¡Ah! ¡Felicilandia! ¡Tres pasos al frente y tres pasos atrás! Trata de no pisar desecho y que la suerte me ayude a tirar derecho. ¡Súbalo a la pelota! ¡Un minuto! ¡Para la buena suerte! ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Ya me se está probando! ¡Sí crees en la buena suerte! ¡No es así, Donald! ¡Yo sopú las tonterías! ¡Muuh! ¡Yo te enseñaré tonterías! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué odio! ¡No lo entiendo! ¡Tenemos un ganador! ¡Yupi! ¡Un oso, una camiseta o dulces puede elegir! ¡Ah! ¡Bombones! ¿Sigue sin creer en la suerte, Donald? ¡Ahora verás! ¡Bombones! 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 ¡Ay! ¡Oh, oh! ¿Qué pretendes, eh? ¡Lo siento! ¡Tenemos un ganador! Un gato negro de celpa, un sombrero de escalera o un espejo, ¡puede elegir! ¡Me evo, ole espejo! ¿Cómo va, Jessy? ¡Qué raro! ¡No! ¡Aleja esa cosa de mí! ¡Los espejos rotos son de mala suerte! ¡Eso es bello! ¡Gracias! Su suerte por cinco centavos La caricatura se detuvo, ¿qué pasó? No fui yo La censura de los monos, ellos la detuvieron Es cierto, la historia es muy violenta Donald se desliza por las vías de una montaña rusa Y se estampa en una galería de tiro Se tambalea con los autos chocadores Y choca con una casa llena de espejos Y al final ni siquiera está herido Es cierto, al menos podría tener algunos huesos rotos O peor ¿Quieren que Donald aparezca con los huesos rotos o peor? Claro que no No sería apropiado Sugerimos que Donald use un casco protector Y almohadillas Y un salvavidas Y desháganse de esos horribles efectos de choques y golpes Preferimos los efectos cómicos ¿Eso sí fue cómico? Su suerte por cinco centavos Uy, me dirá mi suerte Todo es azar, querida pata Para bien o para mal, la suerte no existe Bueno, si lo dice el adivino, debe ser cierto Creo que tenías razón, Donald No existe la suerte Ni buena ni mala Y ahora que ninguno de los dos cree en la mala suerte Y a pesar de todas las cosas terribles que te pasaron Podemos ir A ese paseo Donut, no seas un pato tan miedoso La casa embrujada Si no existe la mala suerte Entonces no te pasará nada malo, ¿cierto? Vaya, pasamos bajo una enorme escalera ¡Qué tierno gatito negro! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué miedo! ¡Estuvo cerca! ¡Fue divertido! ¡Y no nos pasó nada malo! ¡Felicidades! Son nuestros afortunados clientes Número... ¡Un millón! ¿Eh? ¿Ah? Y como premio especial Pueden entrar al paseo ¡Una vez más! ¡Yupi! ¡Vaya suerte! Oye, Donald ¿Qué le pasó al amuleto de la suerte? ¡Ahí está! ¡Muy bien, amigos! ¡Un aplauso para los White Street Boys! Hola, me llamo Camarero y seré su Goofy esta noche Les diré el menú especial Sabanita de pescado Sopa Cruella Pizza Pata de Palo Cordera Campanita Ravioles Stumbly Y pocas sopas ¡No me los muestres a mí A los huéspedes, a ellos! ¿Qué crees que soy? ¿Un bobo? ¡Oh! ¡Ya está! Ahora recuerden ¡Mantengan al lobo lejos de las puertas Y de quién teme al lobo feroz Y estarán bien ¡Hasta luego! ¡Hola! El gran lobo feroz está en la casa ¿Dónde está mi vestidor, eh? ¡Todo lo sano! ¡Oye, ese es el mío! ¿Esa es una puerta? ¡Oye, ese es el mío! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Gracias por dejarme entrar! ¡Hasta ahora todo va bien! ¡Tal vez para ti! Yo tuve que cancelar a Omal y los aristógatos ¿Sabes lo furiosos que se ponen los gatos cuando un ratón los corre? Así pasa en el espectáculo ¡El lobo feroz tiene grandes pulmones! ¡Si sopla nos llevará a todos con él! ¡Tranquilo! ¡Los chicos lo aman! Yo también lo amo ¿Me dará su autógrafo? ¡No! Mickey, debes controlar tu furia Aquí hay un amigo mío Se llama Ludwig Estoy muy emocionada de que el lobo haya venido al club Algunos dicen que es una bolsa de aire Pero yo creo que es un genio ¿Lo viste en los tres cerditos? ¡Estuvo brillante! ¡Es muy bueno! Quiero que me firme mi libro de autógrafos ¡Hoy es el mejor día de mi vida! ¿Mini? ¿Mini, sigues ahí? ¡Mini! ¡Bon apetit! ¡Sí, Pluto! ¡Tienes que ir por el periódico! ¡Bon apetit! ¡Bon apetit! Oye, Pluto ¿Quieres ir por el periódico? ¡Sí! ¡Acha, cha! Un periódico gratuito Aquí estaba yo dirigiéndome a comprar uno Y por fortuna Me encontré uno aquí tirado Frente a la casa de Mickey ¿Cuál es tu problema, perro? ¡Compe el tuyo! Al otro lado de la ciudad Y deprisa ¿Ah, pero qué? Calle al otro lado de la ciudad Y avenida deprisa De acuerdo Ganaste bien por el perro de Mickey ¡Hurra, hurra! Toma tu tonto periódico ¿Qué más quieres de mí, perro, eh? ¡Bien hecho! ¡Mortinel! Damas y caballeros ¿Ustedes dirían que este es un hombre moderno Con zapatos enormes Pantalones viejos Camisa fea Y un ajado chaleco Con el aspecto de que su madre lo vistió? ¡No olvides tu sombrero, corazón! ¡No! El hombre moderno no puede darse el lujo de parecer una antigüedad Debe tener estilo Debe ser estupendo Genial y osado ¡Cielos! Yo quiero ser estipendio general y rosado ¡Es osado! Bien Para entender los estilos de hoy Debemos entender los orígenes Empecemos con la cultura del ayer Los sensacionales 60 Al iniciar la década El estilo dominante vino del extranjero En la forma de una invasión inglesa Una época de trajes europeos Y ruidosa música rock El de los Goofies era un estilo enérgico Y muchos lo amaban en especial a las mujeres Tenían que pedir auxilio Los 60 pronto dieron lugar a otra moda inglesa El aspecto alegre de la calle Carnaby Una época en que la ropa del hombre era más colorida Más barroca Más de todo Los 60 fueron exhaustivos y dieron paso a un estilo más relajado El movimiento hippie Una época de amor, flores, de pantalones acampanados ¿Pantalones acampanados? Las chicas también apreciaban ese estilo terrenal Hola linda ¿Qué te pasa hermano? Los rebeldes 60 pronto dieron lugar a los 70 y sus happenings En que la moda era un estado mental Y era esencial tener mucho pelo en el pecho Para el maravilloso estilo bicentenario Soy un roco y salvaje Goofy Pronto surgió un entretenimiento popular Que se convirtió en moda El estilo de la ciencia ficción Con atuendos extraterrestres y peinados impactantes Tengo un mal presentimiento Claro que los accesorios eran para morirse ¡Oh! ¡Brillante! Pero los 70 tuvieron una moda que fue más fuerte que la del espacio exterior Y la llamaron disco Con ropa de moda tan apretada que parecía pintada Píbelo a mí Y mientras más altas eran las plataformas de los zapatos Más a la moda estabas Pero no bastaba con verte bien También tenías que moverte bien Y demostrar a las chicas que eras un bailarín Que podías bailar Puzzle, Locomotion y hasta Pato Disco ¡Sí! ¡Las mujeres adoraban a los bailarines! Pronto los 70 bailaron Boogie en la noche Y le hicieron espacio a los totalmente increíbles 80 Donde los atuendos populares hablaban de la rebeldía de la juventud Una época de piel, guitarras y un maquillaje exagerado Una época que decía No te metas conmigo, soy un gran rockero Pero esos días de moda musical Fueron reemplazados por una boda más elegante y próspera El estilo de los clubes nocturnos de Miami Caracterizados por una larga cola de caballo Pero la ropa no era suficiente El que dictaba la moda debía tener un increíble automóvil Fantástico Sí, las mujeres creían que esa moda era admirable Los 80 dieron lugar a la super autopista de la informática Y a la tecnología de los 90 Pregonada por la aparición de los expertos apáticos de la generación X Hola muñeca, dame tu email Habla con la mano, el usuario no está disponible ¿Tú? Y otra moda popular fue la explosión del estilo de las ciudades Bienvenido al rap En el mundo del hip hop ¿Te gustaría ser un pat? ¿Pato? Son mis pantalones ¿Te gustaría ser osado? No estoy rosado Ya relájate amigo No soy tú a mí Será mejor que te relajes de una buena vez Paz y mucho amor Y conforme le dijimos adiós a los 90 Nos asomamos al nuevo milenio El nuevo y brillante mañana del siglo XXI ¿Quién sabe qué nueva moda extraña nos espera en la... Oye, ¿otra vez traes esa ropa? ¿No te dije que estaba pasada de moda? ¿A quién en sus cinco sentidos le gusta eso? ¿Cómo estás, Goofy? ¿Qué pasa, Pedro? Muy osado para ser pensado Bueno, supongo que eso solo demuestra Que en el mundo de la cultura popular Lo viejo es nuevo ¡Felicidades, amigo! ¡Tú sí estás a la moda! ¿Sabes, Globo Feroz? Creo que no eres un soplador después de todo ¡Eres muy amable! ¿A dónde creen que van? ¡Vuelvan al estuche! ¡Oye! No puedes tratar así a los cerditos ¡No! Tengo un contrato O tocan o jamón Mientras toquemos, no nos comerán ¡Puertas! ¡Puertas! ¡Yo soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y la cosa derribaré! Eso fue grandioso ¿Tu autógrafo? ¡Bien! Debemos arreglar todo para la próxima vez ¡Que les vaya muy bien! ¡No olvides que era tu invitado! ¡Muy ricos! ¡Gracias por ver!